Organizamos una jornada de fondos limpios, una limpieza subacuática, que más allá de generar conciencia, también es mostrar un poco qué es lo que está sucediendo con los descuidos o con las cosas que llegan hacia el mar. Y la idea es poder tener una idea, puntualmente siendo redundante, de cómo podemos colaborar, evitando tener ese descuido, evitando que vengan plásticos o vengan desechos al agua. Es una jornada donde va un instructor con cuatro buceadores, cinco, buceando en diferentes sectores, buscando basura, recolectándola. De ahí se llega a un punto de recolección final, la sacamos del agua con una grúa y hacemos el reconteo final y mostrar un poco qué es lo que hay abajo. Esperamos ver si logramos recuperar algo, algo que valga la pena. Yo creo que entre todo el grupo, por ver la grúa que trajeron, supongo que vamos a sacar bastante. Esperamos tener un buceo seguro, tranquilo, hay poca profundidad, está tranquilo, así que no creo que haya inconvenientes. ¿Cómo fueron los preparativos para llegar al día de hoy? Bueno, fue largo, la verdad porque coordinar todo desde allá fue un poco complicado. Igual acá en Madrid nos organizaron todo bien respecto a los hospedajes, nos dieron información y demás, así que eso lo facilitó. Respecto al transporte, bueno, lo organizamos y cuando llegamos, la verdad que estaba todo bastante ya planificado, así que fue llegar y equiparse. Gracias. Gracias.